Esos principios que tienen que ver con la transformación son los principios que atacan directamente a las relaciones de fuerza, son los principios que atacan a esa desigualdad entre sectores y grupos. Así, por ejemplo, en el respeto a la diversidad y la diferencia, hay que superar la lógica binaria, se debería avanzar en la superación de la lógica binaria, en términos que no sean maniqueos de hombre-mujer, sino todo el abanico de identidades y opciones sexuales que existen en el medio, y también ir más allá del sujeto normativo con la perspectiva interseccional. Decíamos en las conclusiones que las personas cuya diferencia de origen, movilidad funcional o sexual, genera situaciones de mayor desprotección, estas personas, desafortunadamente, no se ven reflejadas en esta ley.